Se realizó mantenimiento de camino en la ranchería Abasolo en Macuspana. Macuspana, Tabasco, a 5 de agosto de 2014. A través de la Dirección de Obras Públicas Municipal se llevó a cabo esta importante obra de 1.8 kilómetros de longitud. Gracias a las gestiones de Presidente Municipal, Dr. Víctor Manuel González Valerio y con la firme convicción de brindar mejores oportunidades de servicio en la infraestructura carretera del municipio, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales llevó a cabo el mantenimiento de camino con grava de revestimiento de pulgada y media con un espesor de 8 centímetros en la carretera que comunica a la localidad de Abasolo segunda sección, con fondos del ramo general 33, con una inversión de 500 mil pesos beneficiando así a 204 habitantes de esta comunidad. Con estas acciones, Macuspana, hasta el momento cuenta con una infraestructura de caminos transitables y en buenas condiciones en un 95%, y están en proyecto caminos de comunidades alejadas que por su ubicación geográfica son de difícil acceso, aún así, a esto se les dará el mantenimiento que requieran para que se mantengan comunicados con la cabecera municipal.